Hola amigos, yo soy Tony Escobar, nos acaban de invitar este espectáculo que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Monterrey, Fuerza Bruta, un espectáculo que tiene muy altas expectativas. Hemos estado indagando acerca de qué trata y si tú quieres saber más, quédate en este video porque vamos a hacer un resumen de lo que fue esta función de prensa. Nos invitaron un día antes del estreno, el 19 de mayo, ya están los boletos a la venta a través de su página web. Aquí viene la página para que puedas entrar y por supuesto ser parte de un espectáculo que como lo dice su directora, está hecho con el corazón, es para que te diviertas, es felicidad, tiene mucha sensualidad y por supuesto algo importante también que hay que mencionar, es un espectáculo que tiene interacción, que tú puedes sentir prácticamente ser parte de la obra de teatro, así que chécalo. ¡Gracias! 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 De primera instancia te quedas con una visión distinta de lo que es un espectáculo o una obra de teatro, como lo dice su directora, ya que no tiene un escenario al frente, solamente puedes ver lo que pasa encima de ti. Son cerca de ocho números, ellos son actores con diferentes nacionalidades y te ayudan a que te ayudan a que te puedas sentir parte de este gran show que se llama Fuerza Bruta y puedes indagar más de ellos a través de tus redes sociales para que seas parte de esta gran experiencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.